Se le puede decir que Seiji Kanai hizo una revolución de los juegos de mesa. Una pequeña revolución. Aunque Seiji diseña juegos desde el 2006, su popularidad creció cuando gracias a un amigo empezó a publicar juegos de cartas de manera muy barata. Así, en el 2011 publicó R, juego donde dos jugadores colocan una carta con valores de 0 a 7. El jugador que ponga la carta mayor será el ganador, pero cada carta tiene una habilidad especial. Lo que distinguió a R es que el juego incluía solamente 16 cartas en un sobrecito con un precio de 500 yenes. Este es el precio más o menos de un booster de Magic the Gathering. La diferencia es que no puede jugar Magic con un solo booster. En Japón, los juegos de Seiji incluyen el arte de Noboru Sugira. Con su estilo único, link en el doblidoo, sus juegos tienen un toque especial. R fue publicado en inglés por Blue Orange Games bajo el nombre de Great Rats, donde el arte de Noboru cambia por ratas escocesas. Aparentemente, a la naranja azul le gustan más los redores en faldas que el arte de Noboru. Seiji se preguntó si era posible usar el mismo número de cartas que R, 16, para un juego de 3 o incluso 4 jugadores. Fue así que en el 2012 nos presentó con la respuesta a esta pregunta, en lo que se convertiría a su juego más popular, Love Letter. En este juego, cada participante empieza con una mano de una carta. Al inicio de su turno, roba una carta y decide jugar una de ellas dos. El jugador que quede en pie al final, o con la carta más alta, será quien gana el juego. Love Letter llamó la atención del presidente de Alderac, quien decidió comprar los derechos y llevarlo a Estados Unidos. En Alderac tampoco han de ser muy fanáticos de Noboru, porque decidieron cambiar el arte para incluirlo dentro de la línea de Tempest, junto con juegos como Dominare y Mercante. En octubre de 2012, se publicó esta nueva versión en inglés e inmediatamente se convirtió en todo un éxito. En la actualidad, se han vendido más de medio millón de unidades. Ahora existen numerosas re-implementaciones de Love Letter, para todos los gustos. ¿Eres fanático de los cómics? Aquí está Love Letter Batman. ¿Te gusta la caricatura de Archer? Love Letter Archer. ¿Te gusta, no sé, la hora de la aventura? También está para ti Love Letter de la aventura. ¿Fanático de Tolkien? También está Love Letter Hobbit. Tal vez eres fanático de Lovecraft. Por supuesto, acaba de salir Lovecraft Letter. Y también existe Loot Letter, que es una re-implementación de Love Letter con Munchkin. También está la versión navideña y en la versión de Star Wars, publicada en ruso por Hobby World. Incluso también existe una versión de boda y ahora Annette viste vestido de novia. Eventualmente, Alderaq publicó Love Letter con el arte de Novoro, bajo el nombre de Kanae Factory. Kanae Factory es la empresa con la que Seiji publica sus juegos en Japón. Link en el dublito. Recientemente, Alderaq publicó Love Letter Premium, que no solo incluye cartas tamaño tarot y muy bonitas fundas en forma de sobres de cartas de amor, sino que ahora se incluyen personajes diferentes como el bufón, el asesino y el obispo y puede jugar hasta ocho jugadores. Pero Seiji estaba lejos de haber terminado. Como parte de Big in Japan, bajo la cual también se publicó Trains, Alderaq ha publicado numerosos juegos de Seiji. En 2010 publicó Meister. En este juego, cada jugador es una geisha que trata de atraer a clientes valiéndose de publicistas. Este juego también fue reemplazado el arte de Novoro para incluirlo, en esta ocasión, en el universo de Legend of the Five Rings. En ese mismo año, 2010, también se publicó Chiri Meijis. En él, cada jugador es un mago que está apostando a diferentes monstruos que están peleando en una especie de arena. Por supuesto, los jugadores harán trampa jugando hechizos para cambiar los resultados de la pelea. En Chiri Meijis, Alderaq por fin conservó el arte de Novoro. En el 2014, se publicó, en inglés, Lost Legacy. Una especie de spin-off de Love Letter que Seiji codiseñó junto con Kayato Kizaragi. Y utiliza la misma mecánica básica de Love Letter. Robas una carta, juegas una carta. En este juego, estás buscando el legado perdido a la vez que tratas de sacar a los demás jugadores. Los efectos de Lost Legacy son más variados y además incluyen diferentes sets o crónicas. La primera crónica de Lost Legacy está formada por The Starship y The Flying Garden. La segunda crónica está conformada por Purple Sword y White Gold Spark. La tercera crónica la conforman Sacred Hero y Staff of Dragons. Y recientemente se publicó la cuarta crónica, Werewolf y Undying Heart. Estas crónicas pueden ser mezcladas entre ellas. Seiji ha diseñado también varios juegos colaborativos. En Save By To The Villians, los jugadores son samuráis que tratan de derrotar tantos villanos como jugadores hay. En 2016, Alderaq publicó nuevamente cambiar el arte de Noboru, Eight Epics. En este juego, los jugadores están tratando de enfrentarse a diferentes retos. En una especie de juego push your luck, ya que los jugadores pueden decidir perder vidas para cambiar el resultado de las tiradas de dados. Entre otros juegos diseñados por Seiji, se encuentra RR, All Regality and Religion, publicado originalmente en 2010. También está RRR o Regality vs Religion Revolution, una modificación del original RR. Entre sus juegos más recientes, se encuentra Unicornos Knight y uno con licencia de Sword Art Online. Al igual que todo el mundo, en Japón está aumentando el público para los juegos de mesa. Seiji pertenece a una especie de asociación de diseñadoras llamada Japon Brand, quienes se encargan de llevar los juegos a Europa. Cada año, Japon Brand se presenta en Essen, la convención más grande de juegos en el mundo. De esta asociación, se han publicado juegos muy populares como Machi Koro y One Night Werewolf. En 10 años, Seiji ha publicado numerosos juegos. Sin lugar a dudas, Love Letter es su subtítulo más popular, algo que Alderaq ha sabido explotar. Sus mecánicas muy simples han creado una nueva fiebre por los microjuegos. Sin embargo, Seiji sigue trabajando, así que si te gusta Love Letter, te invito a que pruebes alguno de sus otros juegos. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y dejar un comentario. Muchas gracias, hasta luego. Alderaq no ha sido la única en publicar los juegos de Sage. Seaman también publicó Chronicot, juego originalmente publicado en el 2009. En este juego, los jugadores están tratando de completar una crónica jalando cartas. Algo así, no sé. Alderaq no ha sido la única en traducir los juegos de Sage. Seaman publicó el juego de Baza de Crónico. Y ya. Se está. de la música en la que los juegos de Sage. Y ya. Y ya.